Música Como se preocupan por lo que yo tengo Pero no se ocupan en lo que les falta Huevos tienen pocos y la lengua larga La vida es muy corta y quiero disfrutarla Ya no quiero hablar de que vine de abajo Sé de donde vengo y puedo recordarlo Ma' y es otra historia que estoy comenzando Déjense de enmedia, yo quiero inspirarlo Me dicen muchacho como es que has cambiado Que inteligencia pa' poder notarlo Ya no soy el morro fumando en el barrio No quise quedarme en un hoyo estancado Ahora cuento besos, ya no cuento besos Pero nunca hablan de todo mi esfuerzo 12 años trabajando como perro Ahora lleva carne cuando como hueso Y al que le pique fue que se raste Y el puro maldo de un pillo viejo Puro cartón reto Yo no soy ratero ni he tocado un peso Que no ha sido mío y se los compruebo Porque si me miran que ando alivianado También mi equipo es que anda bien cuajado Mi culpa por hacer buenas inversiones Pero me cansé de dormir en sillones Vengo metas vigas pa' seguir luchando Y deseo un futuro pa' mi hijo adorado Que si ando vestido con ropa de marca Que si es que hay dinero Porque ando en mis chanclas A mí no me importa Quedar bien con raza Lo que más me importa Es mi esposa amada Es porque no traigo diamantes brillantes Para mí el cerebro es lo más importante Espero haber respondido las preguntas Que me hace a diario tanta gente bruta Música